El Gobierno Nacional ha hecho una tarea muy óptima a la hora de acordarse de esta sede regional. Soy egresada de tres carreras de esta Mi Alma Mater. Todo esto que ustedes ven, este sueño de que se ha hecho realidad de ser esta sede de Mar Agrícola, fue una lucha constante de los estudiantes, de los líderes. Esta sede ya ha abierto sus puertas. En este momento tenemos estudiantes del programa de licenciatura en lengua castellana, quienes actualmente están cursando el primer semestre. En cuanto a la parte de la infraestructura física, contamos con un total de seis aulas de clase, tres salas de sistemas y tres laboratorios que próximamente van a ser dotados gracias al proyecto de Fondo Paz y de Presidencia de la República. Muy feliz porque van a entrar nuevos programas, ya no van a ser los mismos de siempre, tales como la ingeniería en producción acuícola y la contabilidad, que son ciertos programas que necesitan los tumaqueños y tumaqueñas para poderse educar. Ahora que vamos a tener por lo menos dos programas nuevos, que tenemos este espacio grande, que tiene contacto directo con la naturaleza, que tiene la posibilidad de desarrollar todas esas carreras pertinentes de la zona, me llena de esperanza y de ilusión saber que con la inversión que hagamos vamos a poder continuar aportando a la región y a su crecimiento. Nuestro mayor anhelo es que esta sede se convierta en seccional con sede en Telenví y en el San Quianga. Queremos que la sede regional se convierta en una seccional para que muchos de las personas que no podemos o no tenemos esa capacidad de ir a los otros lugares a educarnos, consideremos que se cree una sede, un lugar, un espacio de conocimiento. Donde nuestros jóvenes de dichas regiones no tendrían para qué desplazarse hacia la sede de acá, ni hacia la Sierra Pasto, porque ahí ya tendrían donde realizar sus carreras. Estamos muy contentos de poder recibir el apoyo tanto del gobierno como del ministerio para que esto funcione y sea una realidad. A la Universidad de Nariño, sede regional Tumaco, con la visita de la señora ministra de Educación, hoy en nuestras instalaciones de Mar Agrícola, he de mucho avance teniendo en cuenta las ideas y propuestas que ella nos trae. Hemos concluido una visita a la sede de Mar Agrícola de la Universidad de Nariño, donde nos estamos preparando para avanzar con toda la obra de infraestructura complementaria para que los y las estudiantes de esta región puedan tener cada vez mejores condiciones de acceso a educación superior. Logramos visitar las aulas, los laboratorios, la zona de formación en tecnología, la biblioteca, y nos preparamos para que en el primer semestre del 2024 podamos contar con nuevos programas en esta sede, principalmente contaduría pública y la ingeniería en producción acuícola. Sabemos que en alianza con Fondo Paz, en alianza con la Universidad de Nariño, el gobierno nacional puede avanzar en garantizar que la educación de calidad y pertinencia cada vez más sea una realidad para el departamento de Nariño, para el municipio de Tumaco y para que todas las personas de esta zona del Pacífico Nariñense puedan tener una mejor oportunidad de formación. Agradecemos a sus coordinadores, estudiantes y diferentes personas que están trabajando en la universidad para avanzar en la preparación, para que el próximo semestre sea una fiesta de bienvenida a cada una de las personas que estarán aquí. Colombia, potencia de la vida.